La anterior semana hemos visto una clase de introducción. Ahora vamos a enfocarnos directamente en lo que son signos vitales. Signos vitales es un tema que lastimosamente ustedes tienen que dominar, ya sea que sean del área de odontología, de fisioterapia o de medicina. Y no es honestamente algo difícil. Lo único que se trata es de hacer razonamiento. Los signos vitales ustedes van a tener que registrar y utilizar prácticamente todo el tiempo. Cuando vean a un paciente sentarse en una silla y esté nervioso van a notar que está agitado, respira rápido. Si buscan el pulso, el pulso va a estar acelerado. Cuando una persona está nerviosa se libera adrenalina. ¿Eso hace qué? Que el corazón se acelere, que la temperatura suba. Van a notar que la persona puede incluso estar transpirando. Todo eso son reflejos de cómo están los signos vitales. Cuando baja el nivel de saturación de oxígeno, porque estás respirando mal, se acumula CO2, tu piel empieza a colocarse de color azul. Tu persona podría tener una reacción alérgica a la anestesia que estás utilizando. Eso va a causar cambios en sus signos vitales. Tendrán que detener el procedimiento, pero tendrán que analizar qué signo vital se está afectando y el por qué. Eso es lo que tenemos que tratar de aprender el día de hoy. Vamos a seguir apretando y apretando signos vitales porque es la base de este primer parcial. Su examen de aquí a seis semanas va a constar de 20 preguntas. Lo más seguro y probable es que entre 12 y 13 de esas preguntas sean exclusivamente sobre signos vitales. Así que es el tema más importante de este parcial. Las otras seis u ocho preguntas van a salir de los restos de los temas. De RCP, de vía aérea, de hemorragias y de shock. Pero gran parte de las preguntas difíciles salen de este tema. Así que tenemos que verlo como se debe. ¿Les aparece la presentación o todavía? Sí, doctor. Ya, vamos a empezar. Les repito que estas presentaciones las pueden encontrar en la página del Gimdo. Les voy a volver a enviar la dirección al grupo de WhatsApp, ahora que sé que están recibiendo información. Ahí están las presentaciones en PDF, hay algunos videos. Les voy a enviar igual algunos videos directamente al grupo de WhatsApp para que ustedes fácilmente los vean y los analicen. Aquí tienen de nuevo la dirección de la página del Gimdo en caso de que la anterior semana no la hayan copiado correctamente. Como se está grabando, pueden entrar fácilmente. En su buscador solamente tienen que colocar lo que está aquí. Doctor Terceros, todo minúscula, sin espacios y sin punto. Guión, sbchicabelarga.gymdofree.com Ahí entran a la pestaña que dice Udabol y luego a la que dice Soporte. Y van a encontrar todo donde dice Presentaciones. Así que vamos a empezar. Ya que los signos vitales los van a ver todos los días, técnicamente lo correcto sería hacer ejercicios todos los días. Hay equipo médico que ustedes tienen que conocer. Voy a tratar de mostrarles hoy día algunos de los equipos que tengo ahorita, por lo menos en mi casa. Si en el caso de que ustedes tengan o hayan comprado, por ejemplo, un tensiómetro, tienen que tener ciertas precauciones. No solamente es comprar el que parezca más bonito. Hay marcas específicas en el equipo que tienen que buscar antes de comprarlo. Les voy a mostrar por lo menos hoy día una o dos de ellas. ¿Qué son los signos vitales? Signo es algo que puedes observar, que puedes medir o que puedes palpar. Vital significa que está vivo. Así que los signos vitales son signos de que una persona está con vida. Lo he marcado aquí de color rojo para que sea más sencillo. Reacciones tangibles de vida. Esto es lo primero que ustedes tienen que buscar. Pueden variar y vamos a tratar de analizar hoy día un poco qué es lo que hace variar estos signos vitales. Los diferentes parámetros que pueden afectar los signos vitales son para empezar estos nueve. Y ya son preguntas de examen. Tenemos en principio la edad. Los signos vitales varían con la edad. Cuando ustedes nacen, por ejemplo, su temperatura es cercana a 38 grados centígrados. Eso es normal para un recién nacido. Recuerden o imaginen que están naciendo del abdomen de la mujer embarazada, que está dentro de un líquido y que está caliente. Así que desde que naces hasta ahora, tu temperatura ha ido bajando más o menos un grado centígrado. Y cuando tú empiezas a envejecer, se pierde más tejido graso, así que la temperatura sigue y sigue bajando. Lo más común es que en los pacientes mayores siempre tengan frío porque han perdido ese tejido graso que los protegía y los aislaba. El género. Hablamos de lo que es, por ejemplo, varones contra mujeres. ¿Qué cosas hay diferentes entre nosotros? Por un lado está, por ejemplo, el tejido graso. En el caso de las mujeres, el tejido graso está en ciertas áreas específicas del cuerpo. En los varones está nuestro estómago. Hay que ser honestos, es la verdad. ¿Qué tienen los varones que es diferente en las mujeres? Tenemos más masa muscular. El músculo genera calor, sobre todo con la susceptibilidad física. Así que los varones, más fácilmente subimos la temperatura corporal. Es otra explicación por las cuales se explica porque cuando van a un gimnasio, los varones bajan de peso más rápido. Como hay más masa muscular, se eleva rápido la temperatura y el calor quema un poco más fácil la grasa. Así que la temperatura puede variar un poco más fácilmente en los varones en ese aspecto. El ejercicio físico. Acabamos de explicar. Cuando haces ejercicio, ¿qué es lo que sucede? Tu corazón empieza a acelerarse. La sangre circula más rápido. La sangre te da color y temperatura. Así que te pones rojo y te pones caliente. Cuando te pones caliente, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a transpirar. Si analizas signos vitales en ese instante, vas a ver que el corazón está latiendo a 100 o un poco más. Como el corazón late rápidamente, también varía la respiración, que también se va a salir de parámetros normales. El embarazo. Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer libera ciertas hormonas específicas. Esas hormonas hacen que cambien los signos vitales. Para que tengan una idea, imaginen que están cargando un pequeño costal de arroz o de azúcar. Durante el embarazo, una mujer puede subir hasta prácticamente unos 10 o 12 kilos de peso. Ahora, imaginen estar caminando todo el tiempo, agarrando un pequeño costal en su estómago. Es un ejercicio físico. El cuerpo necesita hacer trabajo. Como es peso extra, el cuerpo de la mujer genera vasos sanguíneos nuevos. Necesita incluso más sangre. Más sangre hace que el corazón trabaje más fuerte. Pero entonces, en un embarazo donde ha subido unos 10 o 12 kilos, el corazón estaría todo el tiempo trabajando a tiempo extra. Tendría taquicardia, tendría presión arterial elevada y podría sufrir incluso un colapso. Pero para que eso no ocurra, durante el embarazo se liberan ciertas hormonas, como la oxitocina. Esas hormonas hacen que la presión sanguínea descienda para proteger al corazón de la mamá y al bebito que se está formando. El estado emocional. Si, por ejemplo, tú estás caminando en la calle y de repente sientes que ladra un perro, ¿qué es lo que pasa? Se libera adrenalina, es la hormona del miedo. En un instante estás listo para salir corriendo. Se libera la adrenalina, llega al corazón y el corazón entra en taquicardia. La sangre circula más rápidamente, los nervios, se acelera la comunicación nerviosa. ¿Estás listo para salir corriendo? Todo gracias a la adrenalina que ha salido en este instante de la respuesta emocional al miedo. Pero la adrenalina también se libera en otras situaciones. Otro estado emocional que ustedes deben conocer es estar enamorado. Y sí, pueden estar riéndose, es la verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás parado y pasa la chica que te gusta? Tu corazón se acelera, sientes calor. Si estuvieras a acercarte, por ejemplo, a los ojos de una persona, verías que su pupila se dilata. Significa que sus ojos se están haciendo más y más grandes. Todo en respuesta a qué? A la adrenalina. Que también se libera cuando alguien te gusta. Teníamos un doctor que nos hacía el siguiente chiste siempre. ¿Cómo es que un médico conquista a una chica? Te acercas y le dices, soy médico. No, mentira. Tú te acercas y le dices, disculpa, soy médico, puedo ver tus ojos. Ya sea por miedo o por curiosidad, la chica va a decir, sí. Te acercas y cuando pregunte ella por qué, tú le preguntas, quiero saber si me gustas. O si te gusto, mejor dicho. ¿Qué es lo que esperas ver? Que su pupila se dilate un poquito. Funciona 8 de cada 10 veces. Claro que si su chico está al lado, te dan una paliza. Pero se trata de esto. Las emociones afectan los signos vitales. Y vamos a empezar a ver esto. De eso se trata el punto número 6, las hormonas. Ya hemos ido mencionando entre el embarazo y los estados emocionales, por ejemplo, ya van dos. La adrenalina, la oxitocina. Hay varias hormonas que controlan los signos vitales. Una de las más importantes, y que de hecho ha funcionado esta mañana, es la tiroxina. O la hormona T4. La glándula tiroides, que la tienen por acá, en el cuello, libera esta hormona. ¿Cuándo la libera? Normalmente la empieza a liberar a las 5 y media o 6 de la mañana. Con esta hormona, ha llegado a subir un poco su nivel en la sangre, te despiertas. Y está elevado durante gran parte del día. Con esta hormona empieza a descender, que ocurre cerca de las 7, 8 de la noche. Empieza a darte sueño y te duermes. Así que esta hormona controla que tú te despiertes o te duermas. Esta hormona también controla el metabolismo. Hace ya un par de años, hubo un gimnasio que empezó a colocar esta hormona en los batidos y los jugos que vendía en su interior. Tú ibas a ese gimnasio, te comprabas un jugo, y como eso aceleraba tu corazón, subía tu temperatura y quemabas grasas rápidamente, la mayoría pensaba, este gimnasio es bueno, estoy perdiendo peso rápidamente. Y tal vez no hubiera habido problema, a no ser que un paciente con un problema cardíaco empezó a ir a ese gimnasio. Un día tomó el batido, su corazón se aceleró tanto que sufrió un infarto y falleció. Cuando se hizo la investigación encontraron que estaban colocando tiroxina en los batidos que colocaban en ese gimnasio. Y se hizo todo un proceso. El conocimiento es poder, señores, doctor y doctores. Y depende de ustedes cómo lo vayan a utilizar. Así que tienen que ser precavidos con lo que estamos aprendiendo en estas carreras. Medicamentos. Si han tenido, por ejemplo, fiebre, hay un medicamento para la fiebre. Sería un anti-pirético. Anti, que significa contra, y piro, que significa fuego o temperatura. Así que hay medicamentos para controlar la temperatura. Si tienen ante sus papás, sus abuelos o sus parientes, personas que sufren de presión alta, toman medicamentos anti-hipertensivos que bajan la presión. El efecto de varios medicamentos es afectar de uno u otro modo los signos vitales. Así que ustedes van a manejar varios de estos medicamentos. Tienen que saber qué es lo que hace el medicamento al cuerpo de un paciente. Esta parte lo van a llevar en farmacología en los siguientes semestres. Pero la base está aquí. Tenemos la fiebre. El aumento de temperatura también cambia un poco cómo funciona tu cuerpo. Su temperatura de ustedes, en promedio, son 37 grados centígrados. Lo normal es de 36.5 a 37.5. Así que como un promedio tenemos 37. A 37 grados centígrados, su frecuencia cardíaca en un adulto promedio es de 70 latidos por minuto. Cuando tienes fiebre y tu temperatura sube de 37 a 38 por un grado centígrado de temperatura extra en tu cuerpo, tu corazón late 20 veces más. Y tu frecuencia respiratoria aumenta por lo menos cuatro veces. El último es el más importante y vamos a ver esto en dos clases. Hemorragias. Cuando tienes un accidente y empiezas a perder sangre, la sangre está saliendo de un sistema circulatorio que estaba cerrado. Esa sangre controla tu presión sanguínea. Y cuando empiezas a perder sangre, la única forma de compensar esto es que el corazón lata más rápido. Vamos a explicarles esto a través de un ejercicio en dos semanas para que entiendan un poco cómo se va cambiando. Pero cuando más sangre pierdes, el corazón se acelera cada vez más. Pero si sigues perdiendo sangre, el corazón se va a acelerar tanto que en cierto punto va a colapsar. Y ahí entras en shock. Entonces vamos a analizar esto con mucho cuidado porque es uno de los temas más difíciles y más importantes que ustedes tienen que analizar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Pregúntenme ahora. ¿O algo que no se haya entendido? Doctor, ¿cuáles serán las hormonas que se liberan en el embarazo? Bien. En parte tenemos, por ejemplo, la oxitocina, que es una de las que controla los caños de presión y mantiene la presión baja durante el embarazo en una mujer. Después tenemos otras que son las hormonas femeninas. En el varón tenemos la testosterona. En la mujer son estrógenos. Entonces vamos a ir analizando por ahora con nombres sencillos. Son varias hormonas. Tenemos que mencionar por lo menos siete. Pero por ahora quédense con la oxitocina y los estrógenos para la mujer. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosita que no se haya entendido? Pregúntenme ahora. Esta es la clave para empezar a analizar signos vitales. Así que pueden preguntarme. A la una. A las dos. Ya. Si no, vamos a repasar. Entonces volvemos aquí. Vamos a analizar los signos vitales básicos para ustedes. Tenemos aquí el pulso. El pulso es técnicamente es la percepción de con la fuerza que ocurre o con la que pasa la sangre en un vaso sanguíneo con cada latido del corazón. Es la percepción de eso en un paciente o en uno mismo. Tenemos que analizar, ¿qué más? La respiración. O en este caso, las formas de respirar y la frecuencia respiratoria. Tenemos la temperatura. Que ya más o menos le hemos ido explicando un poquito. La presión arterial, que es también lo más conocido o lo que estaban esperando ustedes aprender en un poco más rápido. La presión arterial es una relación entre la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular. El llenado capilar es una forma de analizar la cantidad de sangre que llega a los tejidos más alejados del cuerpo. Ya no la utilizan tanto en el examen físico. La han suspendido ahora, ¿por qué? Porque ahora te ponen un oxímetro de pulso que mide la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos distales. El llenado capilar se utilizaba antes de que aparezcan los oxímetros. Y un signo vital que lastimosamente ha sido olvidado, y eso es un error, es el dolor. El dolor modifica todos los signos vitales. Así que es importante que aprendan a valorar el dolor. Empezaremos con el pulso. Esta imagen, por ejemplo, hace referencia a lo que ustedes han debido ver, o tal vez estudiar ya desde colegio. ¿Dónde puedo medir el pulso? El pulso se mide en una arteria, pero en una arteria que esté cerca de la piel. La que están viendo aquí, por ejemplo, en la muñeca, es buscando las arterias radial y el cubital, que están lado a lado. Esta es el pulso carotidio, en la cual estás dirigiendo tus dedos, el índice y el dedo medio, hacia la arteria carotidia, para sentir como el corazón bombea sangre y sientes la distensión que va empujando el vaso sanguíneo. Esta es una definición y ya es una pregunta para que la aprenda. Fíjense, es la percepción de una onda pulsátil de sangre. Cada vez que el corazón bombea, la sangre distiende el vaso sanguíneo y tú puedes percibirla con la yema de tus dedos. Porque cuando este vaso sanguíneo se distiende, se va a inflar y vas a sentirlo. Esta distensión es originada en la contracción del ventrículo izquierdo, causando la expansión y contracción regular de los vasos arteriales. ¿Se entiende esta definición? Ustedes pueden encontrar un pulso periférico y un pulso central. Vamos a hacer la siguiente práctica para que encuentren el pulso central. Es tratando de hacer esto, esta imagen que viene acá. Hagan lo siguiente, si es que logran ver mi imagen pequeña a este lado. Utilicen el dedo medio y el dedo índice. Y en el caso de los varones, coloquenlo justo aquí en la mitad del cuello. Ahora lo que van a hacer, que han utilizado el brazo derecho, es deslizar estos dedos hacia la derecha. Hasta que encuentren o sientan un borde de un músculo. Este borde es el músculo externo cleidomastoideo. Cuando hayan llegado aquí de la manzana de Adán, deslizarlos suavemente hacia la derecha, hasta encontrar ese borde, presionen suavemente. Suavemente. Y tendrían que sentir su propio latido. ¿Logran sentirlo? Sí, doctor. Ya. Ese es tal vez el punto para el examen del pulso más importante que puedan tener. Pueden hacer lo mismo para encontrar aquí el pulso radial. Pero para eso necesitan un poquito más de práctica. Tienen que empezar a cuidar la yema de sus dedos. Tiene que ser sumamente sensible. Si tienen, por ejemplo, callos o se han lastimado la yema de los dedos, o está más rugosa, es un poco más difícil de percibir. Pero este es un punto importante. Y es el más básico para buscar el pulso. ¿Cuáles son los sitios de exploración clínica del pulso? Aquí estamos viendo radial, cubital, el temporal, el carotidio, el humeral, el femoral. ¿Por qué es fácil sentir el pulso carotidio? Porque están haciendo una arteria directamente de la aorta. La aorta es un vaso sanguíneo que tiene prácticamente el grosor de su dedo pulgar. Así que el vaso que sale, que es el carotidio, es bastante grueso. Por eso es que se siente fácilmente. Otro vaso grueso es, por ejemplo, aquí, la arteria femoral. Pueden sentir el pulso justo detrás de la rodilla. Porque ahí está la arteria cupitle. Y también es fácil de ubicar. El pulso pedio, el radial, el cubital, requiere que ustedes tengan un poquito más de conocimiento de la parte de anatomía. Para que puedan ubicar dónde está exactamente la arteria. Recuerden que lo que están buscando es una arteria. Hay varios tipos de pulso. Así que vamos a ver por lo menos algunos. Cuando estás palpando el pulso, van a notar que hay ciertas características. Uno de los más importantes es el ritmo. Es el intervalo regular. Es como si fuese un reloj. Y el segundero marca cada letido. Si se mantiene siempre el mismo ritmo, el paciente está sano. Cuando no tiene el mismo ritmo, con notas golpes rápidos y luego golpes lentos, hablamos de que el paciente sufre una arritmia. A viene del griego o latín sin. Ritmo. Así que una arritmia es que cuando el corazón no tiene ritmo. Algo más que puedes evaluar solamente con palpar es la frecuencia, que es el número de ondas percibidas, o en este caso el número de latidos. Lo normal es de 70 latidos por minuto. Cuando pasas los 100 latidos, tienes taquicardia. Bueno, más de 90 para algunos libros. Cuando el pulso es menos de 60 es bradicardia. Taqui significa rápido y bradia significa lento. Así que taquicardia es corazón rápido. Bradicardia es corazón lento. Estamos viendo volumen y amplitud. Esta parte es un poco más difícil o en este caso un poco más avanzada. Es necesario que ustedes perciban, por ejemplo, a dos, tres o cuatro personas para notar un poco estos cambios. Cuando una persona tiene un pulso fuerte, tiene un pulso débil, pueden hacer, si quieren, el siguiente ejercicio en su casa. Si tienes un hermano o una hermana, controla el pulso. Cuando estés haciendo actividad física, levantando peso o haciendo un poco de ejercicio, vuelvan a controlar. Van a notar que el pulso es un poco más fuerte o está más acelerado. En algunos casos de enfermedad, y pueden buscar esto en el diccionario médico, van a encontrar pulso saltón, pulso parvus, y uno que se presenta en pacientes en paro se llama pulso filiforme. Voy a darles algunas pistas de estos pulsos a continuación. Pero si está en color rojo, recuerden que es lo más seguro es que sea una pregunta de examen. Esta elasticidad de los vasos sanguíneos varía un poco con la edad. Así que en las personas mayores, los vasos sanguíneos son más rígidos, no son tan elásticos. Y puede haber una variación de cómo se siente el pulso. Pero para que realmente sientan esa variación, van a tener que sentir el pulso de cientos de pacientes. Es algo que tienen que ir desarrollando con mucho cuidado. Es un tacto. Acá les he puesto algunos de los pulsos que pueden encontrar en un diccionario médico. Las que están de color rojo son los pulsos más importantes que tienen que aprender. Son preguntas de examen. La taquicardia, cuando la frecuencia cardíaca es superior a 90 latidos por minuto. La bradicardia, menos de 60 latidos por minuto. Aquí hay imágenes. Taquicardia, un corazón acelerado. Radicardia, un corazón lento. El pulso filiforme se llama el pulso de un paciente en estado de shock. El pulso es tan rápido, pero tan débil, que casi es imperceptible. Es como si quisieras sentir el pulso de un paciente y trataras de tocar o sentir un pequeño zumbido. En vez de escuchar un latido que sea boom, 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 boom. El golpe es tan suave y tan débil que no se siente nada. A veces cuando llega el paciente, entonces no tiene pulso, porque no sientes que el vaso sanguíneo se esté dilatando. Ese es un pulso filiforme. Esta parte van a tener que repasar un poquito, buscar un diccionario médico para que les quede un poco más claro. Pero es una pregunta de examen. Estos otros pulsos que están aquí, hay de hecho dos preguntas escondidas. Así que tiene que leer. Tenemos, por ejemplo, el pulso céler, que se presenta solamente en pacientes que tienen insuficiencia aórtica. O el pulso vigeminado, que se presenta en pacientes que tienen intoxicación por digital, que es un medicamento que modifica la frecuencia cardíaca. La arritmia respiratoria ocurre en los jóvenes. Les voy a explicar por qué. Cuando eres pequeño, el corazón es el tamaño de tu puño, así que el corazón es más pequeño. Los pulmones son más grandes, sobre todo en los niños. Cuando un niño toma aire, los pulmones se llenan de aire y aprietan al corazón. Como el corazón está aprieto, no tiene fuerza para bombear sangre. Cuando un niño exhala y los pulmones se alejan, el corazón recupera su fuerza y el pulso es más fuerte. Así que si tienes un niño pequeño en la casa y buscas con cuidado el pulso, vas a sentir que cuando el niño inspira, mete aire, su pulso se siente más débil. Y cuando exhala, el pulso es más fuerte. Es una arritmia respiratoria propia de un niño. Así que es normal en los niños. Pero cuando tú ya creces y el corazón tiene ya su propio espacio para que los pulmones no lo molesten, esto no debería pasar. Cuando encuentras esto en un adulto, es algo de alarma. Te dice que algo está apretando al corazón. Van a tener que encontrar y revisar, por ejemplo, el pulso paradójico, el pulso alternante y este que se llama el pulso dicroto. Se presenta exclusivamente en la fiebre tifoidea. Es como un doble golpeteo. Cuando estás sintiendo aquí el pulso, cada vez que esta onda se eleva, deberías sentir un golpe. ¡Pum! Vuelve a bajar, vuelve a subir. ¡Bum! 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 Pero cuando tienes fiebre tifoidea, fíjense en esta imagen, pulso dicroto, aquí abajo. Tienes el primer golpe, ¡Bum! Y cuando empiezas a descender, hay un segundo golpe. ¡Bum! Entonces, ¿cómo sentirías el pulso? ¡Bum! ¡Bum! Otra vez baja. ¡Bum! ¡Bum! Ese es característico, por ejemplo, de la fiebre tifoidea. Y también es pregunta de examen. Estas imágenes es para ayudarles a entender cómo es que varía un poco el pulso. Aquí están viendo la arritmia respiratoria. En la inspiración, es un poco más rápida. Y cuando exhalas es un poco más lento. Este pulso paradójico es lo que les he dicho que es normal en el niño, pero es anormal en el adulto. Durante la inspiración, el pulso se siente más débil. Y cuando exhalas, el pulso es más fuerte. Una arritmia. Puedes sentirlo fuerte, puedes sentirlo débil, rápido, lento. ¿Se está entendiendo estas imágenes? Son representaciones gráficas de las definiciones de los tipos de pulso. Tienen que leer con cuidado un diccionario y empezar a buscar el gráfico para ayudarles a entender. ¿Se está entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, sigamos. Respiración. Es un poco más fácil. La respiración. Idealmente tendría que estar a la cabeza del paciente o a los pies del paciente. Pedir al paciente que se quite la ropa para poder examinar bien el pecho. Lo que tratamos de ver es el movimiento de la respiración. ¿Qué tanto se eleva el tórax y qué tanto se contrae? ¿Y si esa respiración es simétrica? ¿Ya? Hay que analizar la fuerza de las respiraciones, la cantidad de respiraciones y las características que suelen tener. Un ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. Hay una parte mecánica y una parte química. La mecánica es esta. Se eleva, se contrae. Hay músculos específicos para la respiración. El más importante tal vez para ustedes por ahora solamente sea el diafragma que divide lo que es pulmones hacia arriba y estómago hacia abajo. Cuando tú inspiras, el diafragma se contrae y jala hacia abajo. Es como tener un pequeño globo y al jalarlo se hace presión negativa facilitando que el aire ingrese fácilmente. Una pregunta con la que suelen caer en los exámenes y en el razonamiento es, por ejemplo, ¿por qué te cuesta respirar cuando vas a una montaña? La mayoría piensa porque hay menos oxígeno. No. La concentración de oxígeno es la misma aquí y en la punta de una montaña. La concentración de oxígeno en el aire ambiente es del 21%. ¿Pero por qué me cuesta respirar cuando voy a una montaña y por qué me es más fácil respirar cuando estoy a nivel del mar? Es por la presión de aire. Sé que no se nota o no se percibe de esta forma, pero ustedes están en un ambiente lleno de aire. Imaginen que están en una piscina, pero ahora cambian el agua por aire. Si tú te vas al fondo de la piscina, hay mayor presión de agua. Pasa lo mismo cuando tú te vas a nivel del mar. Encima de ti tienes mayor presión de aire. Esa presión está empujando al aire a que entre fácilmente a los pulmones. Así que cuando estás a nivel del mar, el diafragma hace menos fuerza y el aire entra fácilmente. Pero si tú te vas a lo más alto de una montaña, hay menos aire presionando para entrar a los pulmones. Así que el diafragma tiene que hacer más esfuerzo para hacer presión negativa y que puedas aspirar aire. No solamente vas a utilizar el diafragma, vas a utilizar músculos intercostales y otros músculos accesorios como los músculos estenocinomastroideos y otros más. Por eso es que te cuesta más respirar cuando estás en una montaña, porque no hay presión que te ayude a que el aire ingrese. ¿Qué es lo que analizamos en la frecuencia respiratoria? Primero, el número de respiraciones, la profundidad de la respiración, el carácter, que es por ejemplo, hay ciertas respiraciones que son ruidosas, si quieren verlo así. El ritmo y el número suelen ser regulares. Y la simetría, recuerden que están analizando un pulmón a la derecha y un pulmón a la izquierda. Vamos a entenderlo un poco más cuando llevemos trauma de tórax en el segundo parcial. La frecuencia respiratoria puede aumentar con la fiebre. Eso ya hemos visto hace poco. Cuando se miden las respiraciones, hay que tomar en cuenta si la persona tiene dificultad para respirar. Si tienes un familiar o un amigo que por ejemplo tenga asma, has tenido notar que en ciertos momentos la persona suele hacer un ruido así. Eso es porque le cuesta respirar y es algo que tú puedes apreciar a simple vista o incluso puedes escucharlo. Cuando la persona exhala al final, hay un pequeño quejido. Cuando ustedes se enferman, por ejemplo, pueden escuchar estas características cuando una persona respira. Lo normal es que una frecuencia respiratoria en un adulto sano esté entre 12 y 20 por minuto. Hablamos de ciclos completos. Una inspiración, una exhalación. ¿Por qué el mínimo es 12? Por el tiempo. Una inspiración. Cuando ingresa el aire es más o menos de cuánto? Es de un segundo. Digamos, uno a dos segundos para que el aire ingrese. La exhalación normalmente va de tres a cuatro segundos. cuando sumas eso te da cinco segundos. Entonces, un ciclo respiratorio son cinco segundos. Cinco por doce me da sesenta. así que en un minuto normalmente una persona tendrá que respirar normalmente y con calma doce veces. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Algo importante. Las mujeres suelen presentar una respiración torácica y los varones suelen respirar más igual que los niños respiran más con el abdomen. Así que cuando el varón es gordito está respirando mejor. No, mentira. Pero cuando ves a un niño vas a notar que cuando está respirando su estómago se mueve. Lo mismo pasa en los varones en los adultos. En las mujeres cuando están sanas normalmente cuando respiran es más con la caja torácica. Cuando veas a una mujer que está respirando y ves que el estómago se está moviendo es una alarma. Ya no puede respirar normalmente con los músculos que tiene en el tórax. Así que ahora está utilizando el abdomen para respirar. Está pidiendo ayuda. Si tú ves a un niño pequeño o a un bebito y lo ves con cuidado vas a ver que en ciertos momentos mueve las alas de la nariz para respirar. como un pequeño conejito empieza a mover las narinas. Es una forma de que el bebito te diga no puedo respirar o necesito aire. Está usando un esfuerzo para poder respirar. Son pequeños detalles que tienen que aprender a observar. Si alguna vez has estado correteando o jugando pelota en una cancha por ejemplo o ves niños jugando y ves que un niño se sienta se apoya y levanta la cabeza hacia atrás se llama posición de olfateo como cuando intentas olfatear algo levantas la nariz hacia arriba lo que estás haciendo al hacer esto es que la vía aérea la estás enrectando cuando está recta el aire entra más fácilmente se le llama posición de olfateo te ayuda a respirar así que son formas de darte cuenta cuando una persona necesita aire cuando está pidiendo oxígeno. Las alteraciones en la frecuencia respiratoria tienen que aprenderlas ya hemos visto qué significa brady lento y taki rápido en la anterior brady cardia corazón nea que es la pronunciación de esta palabra habla de la respiración brady nea es respiración lenta cuando la respiración es de menos de 12 respiraciones por minuto ¿quiénes tienen este problema? personas con una alteración neurológica que están con una infección respiratoria takip nea mayor a 20 respiraciones por minuto ¿quiénes? personas que están ansiosas personas que sienten dolor personas que hacen ejercicio apnea apnea significa sin nea es respiración ¿qué significa apnea? ausencia de respiración ausencia de movimientos respiratorios disnea dis significa dolor o dificultad así que disnea es sensación de esfuerzo o dolor al respirar esta parte que estamos revisando ahorita acá es una materia que se llama terminología médica ¿están llevando esa materia o ya no? no doctor ya podemos hacer lo siguiente si están de acuerdo como no podemos hacer mucha práctica y es la verdad los viernes si quieren puedo darles un poquito de terminología terminología es aprender las raíces de cada palabra como las que tienen aquí estas raíces tienen que sí o sí tienen que aprenderlas los libros que están empezando a leer están en base a palabras o términos médicos así que la única forma de buscar estas palabras es con un diccionario pero cuando entiendes estas raíces solamente tienes que aprenderlas una vez aquí por ejemplo es dis es dolor o dificultad nea es respiración si yo les digo que urea viene de orina que significará la disuria dolor o dificultad al orinar como ya conozco esta raíz fácilmente puedo unirla a otras raíces y emprender nuevas palabras podemos ver esto si quieren un poco el día viernes para ayudarles un poquito o pasar un tiempo tiraje es el uso de músculos accesorios es cuando ves que alguien está respirando y ves como se marcan los músculos del cuello cuando está haciendo la respiración cuando le quitas la ropa ves los músculos intercostales contrayéndose los músculos hacen un esfuerzo extra para ayudarte a ingresar el aire la ortofnea es una incapacidad de respirar cómodamente en posición de cubito voy a hacer que lo entiendan mejor han notado que por ejemplo sus abuelitos o sus abuelitas siempre que se echan en la cama ponen dos tres o hasta cuatro almohadas ¿han visto eso? si doctor si ya van a ver por qué voy a mostrarles esto un ratito aquí para que lo entiendan la idea es que ustedes empiecen a imaginar estos conceptos no sé si se ve bien pero no tengo una botella más pequeña ni modo ¿están viendo esta botella? si si se ve doctor si se fijan hay líquido en la parte de abajo y hay aire en la parte de arriba lo mismo pasa en los pulmones ya que el aire es un gas tiende a irse hacia la parte de arriba de los pulmones hay tanta presión de aire que los vasos sanguíneos están apretados pero en la parte de abajo del pulmón hay más sangre los vasos sanguíneos están abiertos pero hay menos oxígeno cuando sus abuelitos están de pie el aire está hacia arriba así que ellos respiran fácil fácilmente pero cuando se echan esto es lo que pasa los vasos sanguíneos que estaban cerrados se abren y el aire es menor y por eso les cuesta respirar sienten que les falta el aire pero cuando ponen las almohadas lo que están haciendo es hacer esto que haya mayor cantidad de aire aquí arriba y eso les ayuda a ellos y eso les ayuda a ellos a respirar eso se llama ortocnea el no poder respirar normalmente cuando estás con estos cambios de posición para aprender estas materias o el área de salud tienen que utilizar bastante su imaginación así que tienen que ver la forma de interpretar o poder imaginar lo que están leyendo sigamos con el tema porque ya estamos avanzando un poco más lento de lo que teníamos que avanzar ya entonces recuerden les estoy colocando aquí algunos términos como es un poquito difícil para algunas partes podemos aprovechar el viernes que solamente es para revisar trabajos o hacer un poquito de práctica y hacemos un poco de lo que es terminología así van a conocer unas cuantas palabras nuevas y les va a ayudar cuando estén leyendo otros libros aquí están viendo alteraciones frecuentes de la respiración de nuevo es una representación gráfica de los tipos de respiraciones eu significa normal eupnea respiración normal significa que inspiras exhalas inspiras exhalas hiper significa grande hipernea una respiración muy grande muy profunda taquipnea respiración rápida como cuando estás haciendo ejercicio platipnea como cuando tienes sueño y respiras lentamente cuando estás acostado y a punto de dormirte todo se va apagando así que respiras lentamente la apnea significa no respiras y es esta línea que está acá entonces aquí tengo una respiración pero se corta se corta y luego otra vez imaginen esto estar en una piscina cuando sales sacas tu cabeza para respirar es y mientras estás bajo el agua no respiras solo es hasta que sales del agua que vuelves a respirar pero como se corta este tiempo y esta frecuencia normal se llama apnea atención con estas últimas tres son preguntas de examen son tipos de respiraciones patológicas significa que cuando ves o escuchas estas respiraciones tu paciente ya tiene un problema médico son estas respiración de James Stokes respiración de Kuzmaul y respiración de Biot como son preguntas de examen vamos a analizarlas con calma aquí las tienen y tal vez este gráfico les ayude un poco más a entender la respiración de James Stokes se llama respiración en diamante porque la respiración va subiendo y luego baja y luego hay un periodo de apnea vuelve a subir vuelve a bajar apnea esas tres respiraciones tienen algo en común no son respiraciones normales si buscan aquí vuelven por las causas insuficiencia cardíaca meningitis encefalitis respiración de Biot meningitis respiración de Kuzmaul alteración las tres te hablan de que hay una lesión en la cabeza lo más seguro es que que estén afectando el centro de la respiración que está aquí atrás prácticamente un dedo por debajo del bulbo la respiración de James Stokes es característica cuando ves a un paciente traten de escuchar o fijarse digamos en mi imagen la respiración sería así y se apaga y otra vez y se apaga entonces va subiendo y va bajando la respiración de Biot son respiraciones rápidas y se cortan y se apaga apnea pi pi y se apaga cuando tú entras a una sala de emergencias y ves eso directamente tienes que pensar en esto hay una meningitis hay un traumatismo o una lesión en la cabeza la respiración de Kuzmaul es mucho más profunda sería algo parecido a esto y y ya incluso es un poco más ruidosa entonces son tres tipos de respiraciones que te hacen pensar de que hay una lesión o un problema en la cabeza ¿se entiende más o menos esta parte? ¿o tienen alguna duda? no, si se entiende doctor ya entonces sigamos temperatura esto ya es más más fácilmente la temperatura hemos visto que se relaciona con lo que es la cantidad de sangre la sangre te da color y temperatura ya hemos visto esto anterior día en clase pueden ver sus palmas que tenían que ser rosadas pongan una en su cabeza aprieten fuertemente y cuenten hasta 10 lo que están haciendo es hacer que la sangre baje de su brazo hasta el corazón ahora vuelvan a bajarlo y pongan esto lado a lado y van a ver que la mano que estaba arriba está pálida y está fría eso es por la presencia de sangre vamos a conocer dos términos nuevos génesis significa origen y lisis significa de sangre